¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ryder aquí trayéndoles un video algo random, así rapidito, solo para agradecerte que ya hemos llegado a los 10.000 suscriptores, como pueden ver aquí, Kabusa me hizo algo bonito, puso mis monitos ahí, puso los números y pues la verdad, gracias a todos ustedes por el apoyo. Y pues lo que hemos estado haciendo aquí es regalar diamantes, hemos estado regalando experiencias y cosas así, mañana vamos a hacer otro Warp Evento para que los que no estuvieron hoy pues mañana puedan agarrar las cosas que vamos a regalar para los que hayan entrado al server. Pues solo me queda decirles gracias por su apoyo, espero que el canal siga creciendo así, que de por si va bastante rápido y eso es gracias a todos ustedes y también a todas las personas que me apoyan, así como Kabusa que me está ayudando aquí con el server y pues obviamente a todos ustedes. Pues nada amigos, esto es todo, un video algo rapidito solo para agradecerles y pues mañana vamos a hacer otro Warp Evento como ya dije para que pasen por aquí, vamos a traerlos a todos acá y vamos a comenzar a regalar diamantes o cosas así. Bueno pues esto es todo, gracias de nuevo, yo soy Ryder y hasta mañana. ¡Gracias!